Hola, soy Carolina del Carmen Peleriti, cantora popular, actriz, y a través de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina quiero hacer llegar este mensaje a la inmensidad de mujeres que habitan esta tierra, este planeta, por su potencial, por su posibilidad de dar vida, por su creación, por su fuerza. Me siento que todos somos una en este día y de alguna manera es como conocerlas a cada una en su corazón, en su amor. Muchísimas gracias.